La comunicación que presento trata sobre el primer cruce a nado del Estrecho de Igrartal que lo va a realizar una nadadora británica de nombre Mercedes Gleise el 5 de abril del año 1928 creando una de las más importantes pruebas de natación de resistencia que existe en el mundo. Hay que decir que el primer cruce del Estrecho sin embarcación se va a realizar en el año 1878 lo va a hacer un norteamericano de nombre Paul Boynton y no va a ser exactamente a nado sino lo que va a utilizar es un traje salvavidas que va a descubrir un norteamericano también, Merriman y ahí vemos un dibujo de la patente de ese invento y el traje tenía una serie de depósitos de aire lo que permitía flotar tal como se está viendo ahí lo que hace este Paul Boynton es coger una espada tal como se muestra en ese grabado y de esa manera como se está ahí atraviesa el Estrecho de Igrartal de tal manera que el 20 de marzo del año 1878 saliendo de la playa de Levante de Tarifa y bajo la mirada sorprendente de numerosos talifeños se dirige hacia Tange a donde llega el día siguiente por la mañana el Mercedes Gleise que es la primera que intenta pasar el Estrecho de Igrartal y la primera que lo consigue era inglesa, aunque de padres alemanes, ya había hecho algunas pruebas importantes por ejemplo la travesía del Támise y pocos meses antes de llegar a Tarifa va a cruzar el Canal de la Mancha de Francia a Inglaterra siendo la primera nadadora británica que va a realizar esa prueba ahí tenemos una imagen, una imagen de ella con unos 26 años, un poco antes de llegar a Tarifa y que va a ser muy famosa porque la van a reproducir con mucha frecuencia los periódicos de la época hay que decir que ella adquirió una fama extraordinaria y más cuando llegó a cruzar el Estrecho de Igrartal era una mujer atractiva y además tenía una innata capacidad fotogénica por eso se van a hacer muchas fotografías de estudio de la nadadora con este aspecto que ahí se ve es como llega a Tarifa y llama la atención porque no tiene el aspecto de una atleta porque entre otras cosas ella no llevaba ningún plan de dieta ella comía lo que le medía bien, entre ellos pues comía dulce o se bebía sus copas de alcohol cuando le apetecía tampoco era una persona que llevaba un sistema duro de entrenamiento de hecho cuando estaba aquí en Tarifa lo único que hacía era una hora de gimnasia sueca seguida por un masaje que le daba un soldado que se encontraba en el hospital militar y poco más decir las razones por las cuales Mercedes Gleisi va a venir aquí al Estrecho con la intención de cruzarlo a Nado, van a ser dos las circunstancias una de ellas es que se va a poner en duda de que ella hubiera cruzado el Canal de la Mancha porque no tuvo testigo suficiente la otra razón es porque un empresario norteamericano va a ofrecer un premio si ella cruza a Nado el Estrecho de Igrartal premio que se iba a sumar a otro que estaba ofreciendo el diario británico y ella tenía intención de conseguir ese dinero pero no para beneficio propio Mercedes Gleisi era una mujer muy religiosa, era católica y ya de seriña tenía la intención de crear una fundación benéfica entonces esta mujer va a utilizar la natación para obtener los fondos económicos necesarios para crear esa institución benéfica hay que decir que tiene una gran habilidad porque efectivamente consigue el dinero necesario crea esa fundación, fundación que por cierto todavía existe y que sigue llevando el nombre de Mercedes Gleisi el 1 de diciembre del año 1927 sale de Londres aquí vemos una fotografía de ella saliendo de la estación de Victoria para dirigirse a Tange porque el primer proyecto que tenía era hacer el cruce de ese Tange a Gibraltar evidentemente ella cuando viene aquí le han informado de las características del Estrecho dos fundamentalmente, es decir, las fuertes corrientes de marea que existen aquí y además una climatología imprevisible cuando llega a Tange ya es una mujer muy famosa no solamente en Gran Bretaña sino en todo el mundo así que viene acompañado por numerosos periodistas, fotógrafos y como ahí se muestra en esa fotografía tomada en la playa de Tange y también por Camerano ahí vemos otra imagen la están poniendo grasa para iniciar uno de los tres intentos que va a hacer saliendo de Tange ninguno de los tres va a tener éxito lo que llama la atención es que el primer intento de Mercedes Gleisi para González Estrecho fuera el 16 de diciembre y dos más que va a ser luego en enero esto es totalmente impropio es decir, hoy no se le ocurriría a nadie salir en invierno por razones obvias primero por la baja temperatura hay que estar muchas horas en el agua y la temperatura del Estrecho en invierno puede estar entre 10 y 12 grados pero resistir esas muchas horas es bastante difícil y además porque en época de invierno las condiciones climatológicas son más malas no consigue en ninguno de los casos atravesar el Estrecho por las dos razones antemesivadas las mareas se le impiden completado y además porque se tienen que enfrentar en las tres ocasiones con muy mal tiempo ahí es una fotografía de cuando la sacan del agua después del primer intento fracasado esta también otra fotografía cuando también la toman del agua saliendo de ese traje desde Tarifa se está siguiendo lo que está ocurriendo con la nadadora los técnicos en las corrientes del Estrecho de Tarifa estaban dando cuenta de que la prueba se estaba haciendo erróneamente en este sentido el armadón y patrón Diego Piñero Moreno escribe a la nadadora y le dice que cruzar al lado del Estrecho de Gibraltar es difícil pero posible pero siempre y cuando se saliera de Tarifa además Diego Piñero se ofrece desinteresadamente a ser de práctico de la travesía Mercedes Gleyes acepta el ofrecimiento de Diego Piñero y se desplaza a Tarifa el 8 de marzo de 1928 llega la nadadora a Tarifa y tres días después se lanza por primera vez al agua como en las demás ocasiones de aquí de Tarifa pues se va a lanzar desde la isla de Las Palomas va a ocurrir un incidente y es que el barco que venía de Gibraltar trayendo a testigos va a ir al tarde y en vez de salir la nadadora a las 11 como había dicho Diego Piñero se va a salir algo más tarde a las 12.45 es más, no se lanza la nadadora por el sitio exacto que había dicho Diego Piñero la prueba estaba condenada ya al fracaso sin embargo la nadadora va avanzando a lo largo del Estrecho hasta llegar a apenas una milla de cédula entonces allí se encuentra con una fuerte corriente de marea entrante y la nadadora no logra avanzar aunque se va desplazando más y más hacia el Mediterráneo tal ya en Punta Alvina pues Diego Piñero viendo que no tenía sentido que esa mujer hiciera ese esfuerzo pues la coge en contra de su voluntad y la pone en el bote anulando por tanto la prueba Mercedes Cricio va a estar en Tarifa durante un mes aproximadamente cuando viene aquí viene completamente sola no como en Tazle que viene con mucha compañía aquí va a estar sola, se va a esperar durante su estancia en la Fonda Villanueva sin embargo no va a estar sola en daros cuenta la situación una persona acobe, una nadadora que quiera ser la proeza de pasar el Estrecho a Nado una persona que además tenía ya fama mundial quiere decir que el pueblo de Tarifa se va a volcar con esta nadadora va a ser una época muy feliz ella lo va a recordar y va a agradecer muchísimo todo lo que el pueblo de Tarifa hizo por ella entre otras cosas yo decía que nadie me quería cobrar esas eran sus palabras y era verdad por poner un ejemplo en los tres intentos que hace de ese Tazle le va a costar 200 libras sin embargo los tres intentos que va a hacer de Tarifa le va a costar solamente 7 libras ni los prácticos, ni los armadores que pusieron los bancos de compañía ni los marineros, ni el médico de la compañía nadie le va a cobrar a la nadadora se pueden contar muchas anécdotas de la estancia de Mercedes de Iglesia en Tarifa, cuento una de ellas nada más y es que el párroco de San Mateo le regaló una medallita de la Virgen de la Luz, medalla que ella llevó prendida en el bañador cuando atraviesa el Estrecho hay un quinto intento de atravesar el Estrecho que también fracasa por los mismos motivos la fuerte corriente y un cambio inesperado del tiempo hasta que el 5 de abril de 1928 va a conseguir el éxito la fotografía que se muestra es curiosa entre otras cosas porque es una fotografía tomada en Tarifa está tomada por un fotógrafo de aquí que era Rosano y lleva a la nadadora un montón de manila porque mientras estuvo aquí en Tarifa siendo imposible por el tiempo hacer el cruce pues entonces se dirige a Jerez y ella como era muy religiosa va a rezarle a la imagen de la Virgen de la Merced y luego va a rezarle también a la misma Virgen que hay en Cádiz y allí se va a comprar este mantón de manila aquí la vemos con una mantilla también una fotografía tomada en Tarifa esta es una fotografía que le toman cuando va a Cádiz en el viaje que antes comentaba pues bien, a las 7.50 de la mañana del día 5 de abril de 1926 y la imagen corresponde a ese momento va a lanzarse la nadadora de ese el pollo de poniente de la isla de las Palomas va a actuar como práctico de la prueba Fernando Burrea Castro Burrea desde entonces va a ser digamos el práctico oficial de las travesías del estrecho porque durante 40 años va a estar trasladando a nadadores por el estrecho la prueba empieza muy mal porque ella se lanza y la corriente le impide avanzar se queda como quieta en frente de la playa de los lances es más, a medida que va pasando el día de la mañana la corriente la trae de nuevo a la costa española finalmente a esos de las 11 aproximadamente es decir, varias horas después de haberse lanzado logra superar esa corriente y ya se encamina hacia las costas de África va a tener una corriente favorable y entonces la va a llevar frente a las costas africanas pero cuando va a faltar solamente algunos cientos de metros de repente otra vez la corriente aparece una corriente intensísima de tal manera que ella no puede atravesarlo sus declaraciones posteriores que fue un momento horroroso así lo dice ella afortunadamente la amaina esa corriente y entonces ya está en condiciones de poderse acercar y tomar tierra va a llegar a un lugar conocido como Punta Leona cuando ella llega allí nada más que tomar tierra lo que se dedica es a buscar una concha una roca, alga una serie de pruebas pruebas de que ella había hecho la travesía del estrecho aquí hay una imagen no corresponde esta imagen a la prueba final allí se ve a Fernando Correa el que he dicho que se va a convertir en el gran práctico de los nadadores del estrecho dando la alimentación no es esa porque la prueba final en esta de la que estoy hablando el que la alimenta va a ser Luis Villanueva Medina que es el propietario de la fonda Villanueva donde ella se estaba hospedando a las 11 y media de la noche de un jueves alto porque era jueves alto una noche muy mala estaba lloviendo pues la nadadora llega a Tarifa después de haber hecho la proeza de atravesar el estrecho y de verdad tardando en la travesía 13 horas 12 horas y 50 minutos nadie ha tardado tanto ni mucho menos hoy se puede lograr atravesarlo con menos de 3 horas la embarcación que traía Mercedes Gélez antes de llegar a Tarifa pues los que iban a bordo pues ya avisaron al pueblo de que había habido éxito un pueblo tan pequeño que estaba dentro de la muralla se enteró de inmediato del éxito y el pueblo en masa acudió a la puerta de la mar para recibir a la nadadora el recibimiento fue verdaderamente apoteósico los abrazos los besos los gritos los aplausos fueron constantes la misma banda municipal la estaba esperando y tocó el himno de Gran Bretaña en honor de la nadadora había un coche esperándola para llevarla a su hospedaje pero el coche no pudo avanzar por la multitud de gente que había por la calzada así que en volanda llevan a la nadadora al círculo mercantil donde se hace un pequeño homenaje improvisado por parte de las mujeres de la localidad se le va a pedir a la nadadora que se quede uno o dos días para que se le organice un homenaje como es debido un homenaje que estaba pidiendo la población de Tarifa porque los tarifeños se sentían partícipes de lo que se sabía que era desde el punto de vista deportivo una gesta extraordinaria además de gran proyección mundial es decir que la primicia mundial de este acontecimiento la dada a Terán que era entonces corresponsal de prensa del diario de Cali media hora después de haber llegado a la nadadora a las 12 de la noche Terán envía una crónica al diario de Cali y el diario de Cali va a tener también la primicia porque es el único periódico que el día 6 de abril va a dar la noticia el resto de los periódicos del mundo pues lo va a dar el día 7 o el día 8 al día siguiente Mercedes de Bici va a reunir a las 69 testigos de la puridad que son los que aparecen en esta interesante fotografía van a ir al despacho del notario y allí se va a firmar un acta notarial que el que va a utilizar Mercedes de Bici para acreditar en Londres de que ella había hecho la travesía del estrecho ella tuvo cuidado de elegir a personas notables para que fueran sus testigos entre ellas aparece el comandante que era entonces comandante militar de Tarifa que era Martín Bueno que era la persona de más prestigio en otros intentos fue el alcalde sin embargo en esta no aparece el alcalde después de todavía le da tiempo para que vestida con su mantilla pues pueda con otras damas de la actualidad pues visitar los agrarios de Tarifa como era costumbre los bienes santos e inmediatamente después se dirige a Tarifa en dirección a Inglaterra la llegada a Londres va a ser también apoteósica hasta el extremo de que la policía la tiene que proteger de la avalancha de todos los que estaban esperándola luego va a haber homenajes que se van a hacer a ella y va a adquirir una fama extraordinaria después de haber hecho esas dos importantes pruebas deportivas del canal de la mancha y del cruce del estrés de Inglaterra de si ya voy terminando de que ella va a seguir en esa actividad deportiva de la natación de resistencia hasta el año 1933 va a estar por muchos lugares del mundo y al final lo que se va a dedicar es hacer pruebas en piscina pruebas de permanencia en el agua la última prueba que hace y que resulta ser un éxito mundial es estar 46 horas ininterrumpidas nadando en una piscina por cierto todas estas actividades las hacía para obtener dinero para su fundación ya para terminar y concluir el tiempo y decir algunas curiosidades es hablar de que cuando ella hacía las travesías llevaba música en una ocasión llevó en una ocasión en el canal de la mancha llevó una banda de jazz para que le amenizara por cierto los músicos se marearon y no pudieron tocar en otra ocasión en otra ocasión aquí en Taje por lo que se trajo fue un guitarrista de flamenco y la salida de Tarifa se llevó un megáfono un gramófono mejor dicho un gramófono pero no solamente un gramófono sino también a la gente de Tarifa porque pueden imaginar la gente que era mucho más abierto antes pues en la embarcación 69 personas el ánimo que le dieron y ella lo ha reconocido y lo ha agradecido el ánimo que le dieron y las canciones constantes que le estaban cantando en las 13 horas que uno la travesía pasar una fotografía para el final y es esta porque el personaje adquirió como he dicho una gran fama fama mundial es que durante esta época diariamente aparecía en la prensa entonces no solamente era noticia su éxito deportivo sino también era noticia su vida personal y además es que ella no ocultaba ella hablaba su vida personal sin dificultad y pongo esto como ejemplo que es el día de su casamiento algunos años después de haber estado en Tarifa y que fue un acontecimiento social en Gran Bretaña bueno y con esto termino de decir una pequeña una cosa nada más y es que cuando empieza a hacer la comunicación encuentro que esto da mucho más decir tanto es que yo he escrito un libro previamente un libro sobre el paso del estrecho de Mercedes Gleisi que aparecerá el año que viene y lo que aparece en la comunicación pues es un resumen de este libro que también como digo se podrá ver el año que viene con eso muchas gracias aplausos gracias 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 gracias